Hola y bienvenidos un día más a mi canal, hoy vamos a hacer el unboxing de 6 paquetitos de gominolas que tienen cartitas de Dragon Ball Heroes Como puse en vídeos anteriores, esto lo encontramos en la tienda de Arigato de Sevilla Una tienda sobre todo que ves la entrada, ya subí una foto a Instagram, está especializada en el mundo del manga, tiene un montón de mangas, tiene algo de anime, merchandising, un montón de cosas chulas Tiene maquinitas de gas a ponds y entre las cosas que vendía pues eso, tenía estas gominolas que te viene una gominola que creo que es de naranja o algo de eso Y te viene una cartita de Super Dragon Ball Heroes, en este caso pues la número 15, la colección número 15 Y nos puede tocar pues, creo que estas serían las más raras, la verdad es que están brutales estas cartas con los brillos que tiene ahí Y luego, aquí está muy muy chulo, aquí tenemos esta ilustración tan chula, un poquito más de información y tal, y la fecha de caducidad Y como es algo que no se suele ver en muchas tiendas y me pica la curiosidad, pues me llevé 7 paquetes, ¿no? Que aquí tenemos 6 y luego el séptimo paquete pues ya lo abrí por TikTok, que es, nos tocó esta cartita de Song One Que está, me parece que está muy chula, son tarjetitas bastante duritas y vamos, molan un montón Da rabia que no sean tan accesibles como otros productos, pero bueno, siempre que vea alguna cosita de esta pues Aunque sea algunos cuantos sobres por ver que es lo que traen, pues sí que cogemos Así que nada, vamos a meterle aquí un tijeretazo, espero no cargarme la tarjeta A ver, ahí más o menos, quitamos la gominola, que esto, aquí está, ah mira, aquí te viene el simbolito En la tarjeta de One, la gominola que vino era con el símbolo este de 4 estrellas de la bola de dragón Pero, pero no sé, está, está curioso, aquí tenemos pues creo que eso, pues, información o lo que sea Y lo que mola pues es lo que la tarjeta viene separada de la gominola, ¿no? Que en ningún momento se va a manchar y a prengar Y nos ha tocado de tarjeta, uh, este Trunks de Dragon Ball GT, bastante, bastante majo ¡Qué guapo! Uh, lo que me da raro es que eso, que estas máquinas no estén por aquí, por España Pero, pero bueno, aquí tenemos esta, que es, pues eso, común y tal Pero, pero la ilustración a mí que me parece una pasada, aquí están muy, muy, muy chulas Vamos con la, el siguiente, lo malo es que esto de abrirlo con tijeras es que se me va a pasar muy rápido el unboxing Se va a hacer, vamos, el vídeo cortito, aquí tenemos la gominola, que en este caso, pues sí, con la, con la bolita de dragón Y bueno, ojalá que nos tocara alguno de estos, o sea, yo creo que estaría guay Y aquí tenemos, mira, otro común, mira, bueno, Mr. Satan, que también está bastante, bastante majo, ¿no? Tiene buena calidad, ¿no? Habéis visto esta, esta ilustración Y yo qué sé yo, mi colección de, de cartas de Super Dragon Ball Herbers no es muy grande Pero bueno, yo poquito a poco voy ampliándola cuando, cuando puedo y cuando, cuando veo cositas de esta En este caso, como podéis ver, la número 9, a ver las anteriores El Songwan es la carta número, número 8 y el Trunks es el, el 11, que no lo había enseñado Así que, está guay, está guay estas cositas Vamos allá con la, con la siguiente, a ver, a ver, a ver, a ver Y tenemos aquí, ya os digo, ojalá que nos toque algo con, con brillito, ¿no? Y mientras que no toque repetido, pues mira, vamos, mira ahora una gominola con una, con una estrella La bola de dragón Y tenemos aquí, mira, mira, algo que, que brilla aquí Oh, 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 qué guapo, qué está esta carta, guau Es que ese cojete a mí me mola un montón Y aquí está el, el, el avatar Qué chulo, qué chulo, qué chulo que está Bueno, aquí tenemos, ¿qué será esto? Digo, será como diferentes personajes de diferentes atributos y tal Estas son como variaciones de, de avatares y tal No sé, yo juego, no, no controlo mucho Pero a mí es que las cartas, las tarjetitas estas me parecen una preciosidad Como, como mola, a mí es que eso, que toquen cositas brillantes Pues yo creo que está bastante bien No estoy viendo la numeración de, de esta carta Creo que dirá, pues eso, una numeración a, a parte o algo No lo sé, no lo sé, la verdad, es que bueno Pero mola un montón Creo que mi segunda tarjeta esta de, de, de avatar que tengo La otra creo que me la regaló el que lleva el canal de David Sera, ¿no? Que tiene un puesto de estos en algunas ferias Y justo me la regaló otra cartita de, de avatar Así que, pues mira, ya tengo dos Mola, 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 me está encantando esto Y es que eso, a ver que esta cosa me da mucha curiosidad A ver, a ver, a ver Y casi que agradezco que estas cosas no las vendan por Toledo Porque es que caería demasiado Aquí tenemos esta con el simbolito, a ver Iba a decir, digo, es la misma del simbolito Pero no, 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 es otro simbolito diferente Qué chulo, qué chulo Ya la probaré yo Creo que estas, estas gominolas creo que son sabor a naranja Y aquí tenemos, a ver, a ver, a ver Algo que brilla, no, algo que no brilla Bueno, un vegetita Un vegeta también está bastante chulo Aunque no es de mis vegetas así favoritos, ¿no? A mí, no sé, se me hace un poco extraña Aunque el rostro y tal Está igual, bastante, bastante chulo La cartita número, número 4 Pero ahora que lo estoy pensando No ha tocado ningún Goku todavía No sé, no sé, está mal, no está mal No es de mis cartas favoritas Pero, pero guay, guay Me está gustando Ojalá tocara este Super Saiyan Dios Este Super Saiyan Rey Porque es que, como podéis ver Parece que tiene muchos, muchos, muchos brillos O sea que está bien, está bien A ver qué tenemos por aquí Gominola afuera En este caso otra bola de 4 estrellas Y a ver, a ver, a ver Aquí no brilla, no brilla nada Y, bueno, pues mira, anda Otro, otro, otro ungus En este caso con este atuendo De Xeno creo que era O de Dragon Bolero Yo la verdad que me pierdo un poquito Con estos atuendos Estas variaciones Pero bueno Aquí tenemos la cartita Número, número 6 Está guay, está guay Y vamos ahora con la Con el último sobre Que me da rabia No sé si he dicho cuánto Cuánto me han costado, ¿no? Han costado 2,50 cada Cada sobre Así que, nada Vamos a ver Siempre que corto Me da la sensación que estoy cortando Que estoy pillando algo con las tigueras Pero no, no, no Por suerte No corto nada Aquí tenemos este simbolito Este creo que ya sé que Que lo hemos visto Y por último Una última cartita A ver, algo brillante Vale, vale Brilla, 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 brilla ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Este Song One ¡Qué chulo! ¡Cómo mola! Está brutal La cartita número Número 3 Y lo que más me mola Es que no ha tocado nada repetido No me lo creo Es que sí Mira, tiene como un poquito De relieve Pero está Vamos Brutal ¿Cómo? ¿Cómo? Mola Está genial Estas cositas Eso Me da rabia un poquito Pues que no sean Productos tan accesibles Que dice Pues mira La encuentran en tal tienda Y tal Pero bueno Siempre ya tenemos En la tienda de Arigato Como visita obligatoria Cada vez que vayamos por Sevilla O sea que Siempre que vamos Pues acaba cayendo algo No, en este caso Pues mira Me alegro de haber encontrado Esta Que esta creo que es Aquí pone una P Pero creo que todas ponen P Pero bueno Tiene un poquito más de De rareza ¿No? Como podéis ver Con el Con el brillo Pero la verdad es que pues Están bastante chulas Aunque ya os digo El VG también no me haya hecho Excesiva ilusión Bueno, viendo todas en general Pero hay algunas muy chulas Como es este Wan Y una figurita De este Wan Con esta vestimenta También estaría bastante Bastante chulo Tienen tantas cosas Que por sacar Mira El Mr. Satán También está Bastante majo Y este Trunks también Y bueno Esta carta Que decir Es que Es que es una pasada Es una pasada Así que nada Espero que os haya gustado Tenéis la cajita de comentarios Para decir lo que queráis Si os han gustado No os han gustado Si conocéis también Ya la tienda esta De Arigato de Sevilla Si tenéis también Estas cartitas O que opináis A lo mejor Si no me gustan estas cartas Ni nada Pues como siempre digo Lo que queráis Siempre con respeto Y eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!